Tras culminar la gira latinoamericana que lo llevó a Cuba y México, el Papa Benedicto XVI regresó este jueves a Roma. El sumo pontífice fue recibido por la ministra del interior, Ana María Cancilleri, y otros altos prelados de la iglesia. Benedicto XVI celebró misas ante cientos de miles de personas en los dos países durante seis días que duró su viaje apostólico. En su última actividad en nuestra región, el Santo Padre sostuvo un encuentro con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en La Habana.